Estudiantes de la carrera técnica de paramédicos en primeros auxilios realizaron concursos de altares en las instalaciones de la Cruz Roja Delegación Cozumel, comentó José Vazelis, coordinador de dicha institución médica. Por tercer año consecutivo y ya como tradición, realizamos el concurso de altares con la generación actual de técnicos de emergencias médicas, la cual se realizó el sábado pasado, con grandes resultados por esta ocasión. Dijo que el principal motivo de estos eventos que realizaron es con el propósito de concientizar a los jóvenes para su desarrollo en la atención a sus pacientes. El motivo más fuerte es la integración grupal y tratar de sensibilizar ciertamente a los alumnos para que aprendan a concientizar sobre todo la parte cultural, en este caso local, y que en el día de mañana les sirva para poder desenvolverse de mejor manera, incluso en la atención con sus pacientes. Añadió que para realizarlo fue necesario de como punto importante sería la creatividad y su explicación, conservar la cultura y tradición de Día de Muertos. Se les comentó acerca del proceso, en este caso se les evaluó primeramente la creatividad, también el segundo punto era la explicación y obviamente conservar como tercer punto la tradición y la cultura local, en este caso por ser el Día de los Santos Difuntos, y basándonos en esto pues se les invitó a participar reuniendo tres grupos y sacando del primero hasta el tercer lugar por consiguiente. Al finalizar dijo que para este programa se formaron tres grupos y al resultar el primero, segundo y tercer lugar fueron premiados con regalos sorpresas, además de la comilona con los productos que instalaron en sus altares. Tenemos ahorita 15 alumnos, se formaron tres grupos para poder realizarlo de manera adecuada, los cuales fue primer, segundo y tercer lugar. Cada uno de ellos recibió un premio, que es premio sorpresa, en este caso que les van a otorgar, y obviamente el mejor premio fue comer, después de al finalizar el concurso, todo lo que ellos llevaron. Esa fue así la conclusión. Y ahorita ellos se encuentran prácticamente dentro de su formación en el primer módulo de los días que vamos a revisar, no tiene mucho que iniciar. Sin embargo, pues hemos estado trabajando a la par con sus clases y con todo lo que ellos se requieren para concluir de manera satisfactoria durante su formación. ¡Gracias!